Por aquí, en la noche bohemia, en la segunda noche bohemia aquí en la ciudad de Houston, Texas A todos de verdad, en todo corazón, gracias por habernos acompañado Gracias, de verdad, me voy muy sorprendido Se van aquí en mi corazón y los veo muy pronto Vamos a tocar el sol de mita Es el himno, el himno Mi himno que me ha dado, que me ha dado, que me ha abierto puertas Y me vino puertas con la radio Reina del Sur A ver que se escuche Un aplauso para la Reina del Sur Y quiero que me ayuden a cantar Son las cosas de la vida Voy pa' arriba y voy pa' abajo Voy pa' un lado y voy pa' otro Y hoy lo tengo comprobado Baila, pago, me baila Obteneré lo que se me ha dado Son las cosas de la vida Voy pa' arriba y voy pa' abajo Voy pa' un lado y voy pa' otro Y hoy lo tengo comprobado Baila, pago, me baila Obteneré lo que se me ha dado El mundo se me ha dado El mundo se me quiere Gira y se irá girando Y aunque gire muchas veces Yo aquí seguiré luchando Gran Dios que está en el cielo Que nunca me ha abandonado Es mi triunfo o mi derrota Lo que tenga ya es mi suerte Son las cosas de la vida Pero seguiré de frente Todo lo cambia en un segundo Siempre lo tengo presente Es mi triunfo o mi derrota Lo que no logrará comparme Creo más bien deportarés Yo disfruto a mi manera Pues no se vive dos veces Pueda que esté equivocado Y no logré entenderte Ese ya es el problema Los caminos son angostos Pero los he caminado Me he caído muchas veces Y también me he levantado Y eso es gracias a mis padres Por la forma en que me crearon Es mi triunfo o mi derrota Es mi triunfo o mi derrota Lo que tenga ya es mi suerte Son las cosas de la vida Pero seguiré de frente Todo lo cambia en un segundo Siempre lo tengo presente Siempre lo tengo presente Y eso es mi triunfo o mi derrota Y eso es mi triunfo o mi derrota Porque todo lo que subí un día Baja con otros Y no olviden que en el suelo Los juntamos No hay referencias No hay referencias No agradezco la experiencia Y nada Mas los golpes De la vida me derrotaron Y si hay alguien a quien Me voy a agradecerle Son mis padres Por la forma en que me crearon No soy rico pero ya cuando descanso Y todo lo que viví no me he olvidado Dios ayuda y recompensa que trabaja Pues también son necesarios los centavos No ambiciono ni los lucos ni riquezas Soy sencillo que al cabo nací en cuerdas Le canto con respeto a mis amigos Que al mirar mi situación me alivianaron Y a los que hasta me negaron el saludo Yo les digo que aquí cuentan con mi mano Porque todo lo que sube a un día baja Y no olviden que en el suelo nos fundamos No hay reproches, lo agradezco de experiencia Pues los golpes de la vida me educaron Y si hay alguien a quien te va a agradecerme Son mis padres por la forma en que me tiraron Gracias 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 Gracias.